Sigue la gente, no sé si es de tránsito, no sé si sea de obras públicas, no sé de quién se trate, siguen pintando en la vía principal, toda esta vía amplia, la primera arteria, la más importante de Ensenada, que es Reforma, siguen haciendo sus trabajos en horas pico. Y sabe una cosa, con el riesgo de que los atropellen, con el riesgo, que es lo más delicado, con el riesgo de que causen un accidente, y lo han causado, lo han causado, hubo y se reportó una carambola, ahí a la altura casi de San Ginés, del otro lado desde delante, sobre Reforma. ¿Por qué? Porque los señores están trabajando, están trabajando, haciendo la señalización de la carpeta asfáltica. Tenemos una llamada, con gusto, la atendemos adelante, ¿de quién se trata? Joven, muy buenas tardes. Sí, le escucho. Mira, le llama Margarito Isordia. Adelante señor Isordia. Con relación a lo que nos está usted explicando, ¿verdad?, de nuestros gobernantes. Díganos. Nacieron esos patanes. Háganse memoria y vea cómo nos han metido al cuello de la botella de tal manera que van a convertirnos a todo el pueblo en empleados de ellos. ¿Dónde se había visto que un gobierno le preste al pueblo dinero para que se subside? ¿Dónde se había visto que el gobierno tenga las dos riendas de la nación? Gobernar es una cosa que es de su incumbencia. Y administrar no puede ser justo. Estos hombres son pésimos administradores. Y al paso que vamos, señor, México, todos los mexicanos vamos a caer en lo que el estúpido ese de Vicente Fox dijo que México era un semillero de mano de obra barata. O sea, créanme que es tanta mi rabia que siento ganas de llorar. Yo quisiera que así como ustedes nos explican esos problemas tan graves que nos acogen a todos los mexicanos, yo quisiera que ustedes nos dieran la pauta a seguir de cómo hacerle para poder poner en su lugar a esos hombres. No es justo ya que México resista tantos golpes de estos bandidos. Vea usted al señor Rufo Apeluz, un archimillonario, con el megaproyecto de Punta Colonés. ¿Quiénes son los que mueven ese pandero? Bueno, ya es justo que los bajacalifornianos tengamos suficiente valor para poner en su lugar a esa gente. Yo le agradezco mucho su llamado. Ándele, muchísimas gracias. Y gracias por... Ahí estamos pendientes en su programa y muchas felicidades a todo su equipo. Yo igual, yo le agradezco y por supuesto vamos a hacer algunos comentarios. Lo más importante es lo que ustedes opinan. Exacto, es que ya es lamentable. Gracias. Hasta luego. Bien. Pues ahí lo tiene usted. Los comentarios. Ahí estamos teniendo alguna falla. Yo aquí desde el monitor no lo estoy detectando. Muy probablemente sea allá arriba. Allí en mi programa no tengo ese error, esa falla. Ahí para que nuestro ingeniero Martín Larios cheque a ver qué está pasando allá arriba. Bueno, ahí lo tiene usted. La opinión de un ciudadano. Una opinión muy sentida. Una opinión muy fuerte. Una opinión que pues se apega al sentir de muchos, de muchos encenadenses, de muchos bajacalifornianos. De esta indignación. Y bueno, pues vamos a platicar de esto. Vamos a comentar de estas cosas. Hay que verlo con seriedad. Y por supuesto esto va a ser después de este corte comercial. Vamos a un corte por supuesto. Rápidamente regresamos y seguimos platicando de este menester. Continuamos en la tremenda con Héctor Polo.